Muy bien, pues para la gente que nos ve por internet estamos con Gustavo Macedo, encargado de vinculación del Museo Casa Chihuahua, que nos va a platicar un poquito sobre las exposiciones y los eventos que vienen para este verano. Adelante Gustavo, te escuchamos. Bueno, siendo el mes de julio nuestro medio es más arquetreado todo el año. Este año lo tenemos al doble de arquetreado que en años pasados. Está por supuesto toda la parte permanente del museo, que es el Museo de Sitio. Son tres salas que nos narran la historia del arquivo Palacio Federal, incluyendo la estadía aquí de Don Miguel Hidalgo, que estuvo preso antes de ser suicidado. Está en el segundo piso la muestra permanente de patrimonio cultural, que son casi 20 salas que nos muestran lo más importante del estado de Chihuahua, considerando desde el arquivo que nos tomamos Pajimé o Cuarenta Casas, Patrón por lo Natural, Cascada, Basacía, Chila, Barajá y Cobre, hasta el patrimonio endográfico, como los Sanomaras, los Lenomitas, Pajimé. Está todo representado aquí en la segunda planta. Tenemos además en julio dos exposiciones temporales. Está aquí en la planta baja, en la cerca, que es obra cerámica del maestro Piero Fenchi, un californiano de la Universidad de Stephen Austin en Nacoloches, Texas, que es el primer norteamericano que expone aquí en Casa Chihuahua. Y tenemos en la planta, en el sótano, una muestra de la Comisión Nacional de Líos de Testos Gratuitos. Tenemos cuadros de Siqueiros, cuadros de Aya de Lozano, de González Camarena, otra serie de artistas mexicanos, que realizaron obras que se donaron al acero para ilustrar los libros de textos gratuitos. Entonces, te pueden encontrar nuestros libros de español, de matemática, de las redes sociales, naturales. Con los ingresimos, que tenemos las portadas de los libros, aquí están los cuadros originales expuestos. Así es, libros muy famosos en los años 70's, 60's, 70's. Sí, este año cumple 50 años la Comisión Nacional de Chihuahua. Así es. Bueno, los invitamos. ¿Tiene algún costo la entrada? La entrada a Casa Chihuahua, el boleto general cuesta 40 pesos, hay descuentos del 50% para estudiantes, adultos mayores y maestros. Los domingos es entrada gratuita todo el día. Y bueno, si ustedes tienen menos tiempo, no pueden conocer todo el museo, pueden visitar nada más una de las partes y el boleto es de menor precio.